HISTORIAS DE LAS ALMAS SIN RUMBO Estas escuchando... PIRINOLA Hola amigos de Pirinola Radio El día de hoy, Rosel nos comparte su relato El viejo faro, disfrútenlo Estaba decidido, se soltaría de la baranda El último rayo del sol estaba por perderse en la oscuridad Y lo invitaba a acompañarlo a las penumbras que se anunciaban sin vacilación De pronto, unos brazos lo afianzaron Mientras resbalaba de la cornisa sin caer Una voz angelical, pero decidida le dijo Ayúdame, impulsate para atrás Y sintió un jalón de unos suaves brazos Con el que cayó en aquel piso frío y crujiente de la torre No podía ver aparición más hermosa que la de aquellos ojos cafés Que reflejaban la constelación misma Pensó que no se había dado cuenta y cayó Ahora veía un ángel Mudo sin saber qué hacer o decir Se intentó levantar Pero la conmoción de lo sucedido No pudo Y volvió a caer Esta vez yéndose de bruces sobre ella Quien sonrió Y en ese momento lo supo Se quedaron un rato solo callados observando las estrellas De vez en cuando Intentaban verse por el rabillo del ojo Después de un largo rato Hablaron Poco a poco las palabras fueron fluyendo En un instante Ya estaban sonriendo como grandes amigos Se despidieron Pero pactaron con la mirada suave Pero decidida Que todas las noches se verían en aquel lugar A la misma hora Teniendo como únicos testigos El estrellado cielo Y la bella luna Serenata y poesía ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?